Este martes Dile a tu mujer que no vuelva aquí Bueno, sí, se lo diré No te hagas el tonto con esto, salí, por favor Controla a tu esposa Si llegan a saber que nos estamos viendo, no podré seguir viviendo aquí No podemos ser la garantía de una inversión que ha sido cancelada Necesitamos que devuelvan el dinero inmediatamente ¿Qué culpa tiene Fatmagul? De lunes a viernes, 19.40 Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT